Primera de Corintios, capítulo número 7 Versículo número 1 Si está a su lado no ha encontrado la cita, ayúdele Si está a su lado no tiene Biblia, acérquesele y comparta su Biblia Si nadie de los que está en esa fila que usted está tiene Biblia, pues de toda manera usted escuche Lo que estamos leyendo en este día maravilloso Leamos la palabra, ya lo tenemos mis hermanos Capítulo número 7, versículo número 1 La Biblia es la palabra de Dios Y siempre la Biblia se lee honrando al Padre Al Hijo y al Glorioso Espíritu Santo Dice de la siguiente manera En cuanto a las cosas que me escribisteis Bueno le sería al hombre no tocar mujer Pero a causa de las fornicaciones Cada uno tenga su propia mujer Y cada una tenga su propio marido Tres El marido cumpla con la mujer El deber conyugal Así mismo la mujer Con el marido Por favor Haga la lucha de sentarse Esfuércese Si usted siente la paz de Cristo Usted no va a estar callado Dice que donde está Cristo Lo tenemos todo A mí me han dado el privilegio De poder Hablar hoy sobre Los deberes conyugales Hace unos años Hace unos años preparé un tema Especialmente para los matrimonios Y dice Estamos todos reunidos Celebrando esta fiesta Porque dos corazoncitos Ahora están juntitos Nuestros hermanos habían deseado Mucho más antes haberse casado Pero ahora se ha llegado Este momento tan esperado Hoy tu corazón se goza Porque ya tienes esposa Ojalá que no te salgas celosa Porque ahí sí se arruinó la cosa Tu corazón hoy se llena de gozo Porque ya tienes esposo Ojalá que no te salgas celoso Porque ahí sí se te acaba el gozo Como dos pajaritos juntitos Ustedes dos a sí mismos serán Y podrán disfrutar en la vida Hermosa luna de miel sin medida Nuestros hermanos habían deseado Mucho más antes haberse casado Pero ahora se ha llegado Este momento tan esperado Con esta yo me despido Y les dejo este consejo Se invitan siempre a Jesucristo Los dos llegarán a viejos, 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 bien viejitos Amén Hablar de deberes conyuguales Es hablar de responsabilidades Diga conmigo responsabilidades Hable duro hombre Yo sé que usted puede hablar Y puede gritar Diga conmigo responsabilidades La pregunta del millón Es esta ¿Por qué se iría la María Con el Chema Teniendo su marido? ¿Por qué se iría la Marta Julia Con aquel llamado Anacleto Si es de todo feo Dice la gente Escúchame eso Número uno Una mujer no necesita vivir en una casa de oro Para poder ser feliz Si tiene un marido responsable Si tiene un marido que cumple con los deberes conyugales La mujer Aunque sea debajo de un palo Ahí vive feliz Porque Dios la hizo Ayuda idónea para su marido ¿Me está escuchando? Hay mujeres aquí Que cuando vieron Que la hermana besó a su cuchicuche Pero se dieron un chupetón de esos Besos árabe ¿Sabe usted cuál es el beso árabe hermano? Cuando saliva va Y saliva viene Aleluya Cuando vieron las hermanas Decían Ay Malaya Se repitió otra vez la historia Malaya Volviera a estar en luna de miel Otra vez Lástima que Luna todavía hay Pero miel ya no Dice Y alguna pues cuando vieron lo que estaba sucediendo Cuando veo eso Dice que alguna Me da Porque me tocó un diablo Hay un error En la mayoría de predicadores Y es Lo siguiente Y dicen Lo que Dios unió No lo separará el hombre Pero por qué peleamos Muchas veces Si fue Dios el que nos unió ¿Me escucha o no me escucha? ¿Sabe por qué muchos matrimonios Están fracasados Y están viviendo Pero Peor que perros y gatos Se patean Se jaroñan Ella tiene unas Grandes uñotas Porque tiempo para afilarse Las uñas Si tienen las cuscas Y las huevonas Pero tiempo para bañarse No tienen bien guapas Anas vellenas de liente Andan por dentro Y vas de afilar su uña Para cualquier pleito Con el marido Escúchame Cuando una mujer Pide a Dios dirección Antes de unirse En un matrimonio Dios le respalda Yo voy a contar La historia de un hombre Que Por más de 19 años Le clamó a Dios Por su esposa Para no alargar la historia Dios le habló Y le dijo Ve al parque A la tercera banqueta Vas a encontrar A la esposa Que me estás pidiendo Señor necesito Una mujer alta Colocha Cintura de aviso La necesito Blanquita Para que si se me pierde La noche Luego la cacho Donde está Pues la pidió Tal como le gustaba Y como la quería Y Dios le dijo En el parque está A tres banquetas Del parque La vas a encontrar El emocionado Se fue Y sucede Que encontró A una mujer Linda Cancha Rubia Colochita Flaquita Alta De pies cruzados Con una revista En su mano En el parque Él cuando la vio Dice Guapo Ahí está la mujer Que Dios Me ha preparado Para mí Él se acerca A la salud Amablemente Ella le responde Dios le bendiga Si Dios te bendiga Ah he venido Porque me han mandado A traerte Me dijeron Que aquí estabas Ay que bueno Dice ella A mí también Me dijeron Que aquí tenía Que venir A esperar A mi marido Ella se levanta Y él la mira Y dice Tal como la quería Dice Le dice ella A él A donde me vas A llevar Él le dice A ella Te voy a llevar A tomar un licuado Aquí en el kiosco Que está dentro Del parque Dame tu mano Por favor Y guíame Porque yo soy ciega Ella se quita La lente Y ve que los ojos Que tenían Eran unos ojos Verdes Como los ojos Que le había pedido A Dios Que era una mujer De ojos verdes Sus ojos Eran hermosos Y le dice Ay no señor Te la pedí Hermosa Te la pedí Solo para mí Pero no te la pedí Ciega Y le dice El señor Vas a ayunar Dos años Por ella Por cada año Le voy a devolver Un ojo Hasta Llegar a ser La mujer perfecta Que tú quieres Pues le podría contar De historia De otros Que por años Pasaron buscando Una mujer Usted quiere tener Una buena mujer No ande ahí Mire como que es Pescador con anzuelo Allá va la mujer Le tiran a las manos Ya la casé No Usted quiere encontrar Una buena mujer Búsquela Con los ojos cerrados No que se vaya Al parque Con un palito Alguien quiere Que sale conmigo No, no, no Búsquela en el altar Señor Necesito una ayuda Idónea No quiere una mujer Que un año Vive conmigo Después se va Con el Pedro Después con el Juan Después con el Chema Y por último Para Pendiéndose Por veinte Hay gente No anda No anda placas Porque se le picó Los dientes Porque le dieron Mucho antibiótico Cuando era niño No Anda así dientes Porque a puros trompones Se los quitó Al marido Pero esos no están aquí Hablar de deberes Conyugales Es hablar de responsabilidades ¿Me está escuchando o no? Oiga lo que dice La Biblia El marido Diga conmigo El marido Cumpla con la mujer En todos sus deberes Conyugales Ahora diga conmigo También la mujer Cumpla a sí mismo Con el marido Todos sus deberes Conyugales Número uno Mire para acá Los deberes Conyugales Del varón Mire para acá Es tener leña Siempre en la casa ¿Me escuchó? Dos Tener maíz Siempre Si la mujer Es de huevona Y solo Tortilla de maseca Quiere hartarse Pues eso ya es asunto De ellos dos ¿Me escuchó? Pero el deber Conyugal del marido Es tener siempre Leña Tener siempre Un molendero Donde su mujer Haga la masa O haga las tortillas Un lugar específico Donde ella va a juntar Su juego Que la leña Esté seca No que la leña Esté verde Con retoño Y tu leña Está verde Tu leña Está mojada Tu cocina Parece chimenea De tren Solo un Y no agarra juego Nada Pues cuando tu marido Te está exigiendo Tortilla Y no agarra leña Anda a agarrar su canina Anda a meterle el juego Tal vez con su canina Y del calcetín Chucu Que anda ahí Todo tostado Tal vez va a agarrar juego Se oye A veces Usamos el machismo Dentro de la casa ¿Me escuchan o no me escuchan? El machismo Es algo que ha llevado A la destrucción Demasiados hogares Matrimonio Familia Entera Cuando hay machismo El hombre toda la vida Se está sentadote Sabiendo que hay hijos Sabiendo que hay mujer Sabiendo que tiene que llevar comida Sabiendo que tiene que llevar pisto Para la familia Él está sentadote En la casa Esperando que la mujer Haga tostada Doblada Rellenos Atol Pupuzas Más de la que ella ya está Que vaya a vender Y que traiga para la casa Eso no es ser hombre Eso es ser machista Ya voy a terminar No tenga pena Ya el hermano Ya dejó a la mitad Del mensaje Y yo lo termino No tenga pena ¿Aló? Cuando un hombre Está cumpliendo Con sus deberes Conyugales Le puede reclamar A la mujer Mire mija El cuello de mi camisa Lo dejó Suco Puede reclamar Porque está dando jabón Pero no solo es un huevón No da jabón Y es un panzón A todo con rema No, no, no No, no, no No quiero que usted se vaya Con la boca amarga O que se vaya Con la presión alta O con el diablo encima No, yo quiero que usted Se vaya contento Hermano ¿Aló? Levántame la mano Al que está contento Yo dije Levante la mano No aplauda Porque aquí no está Ronaldino ¿Aló? Levante la mano Al que está alegre Y grite Gloria a Dios Amén Así es Cuando 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 el marido Cumple Con los deberes Conyugales Le puede decir A la mujer Vieja O mi amor O cuchicuche O negra O gorda Como se trate Porque todos Cuando están enamorando Mi ternurita Mi cuchicuche Mi pedacito De azúcar Mi lucero Mi vida Mi cielo Mi pedacito De Dios Le dicen algunas A su marido ¿Verdad que sí? Igual Él a ella Ay Allá viene Mi ternura La que hace Latir Mi corazón Ay Allá viene Por lo que Me muero Y ella Ay Hasta Cusqué Amás Y hasta Ella misma Se mete Caní Y se cae De tan nerviosa Que se pone Escúchame Quieren andar De la mano Juntos Quieren dormirse Juntos Quieren Todo lo quieren Hacer juntos Hasta el baño Quieren ir juntos Quieren sentarse Juntos El problema Que pasando el tiempo Se pierde el amor Se pierde el respeto Se pierde ¿Se escucha? Cuando el marido Está cumpliendo Con los deberes Conyugales Le puede decir A la mujer Mi amor Para mañana En el almuerzo Necesito Pollo asado Con ensalada Rusa Porque ahí Tiene la verdura Él ya la compró Ahí en la red Y hay pollo Hay salchilla Hay moronga cristiana Y moronga mundana ¿Cuál es esa? Dirá usted Dice que la moronga cristiana Es la que lleva Más carne Que sangre Y la moronga mundana Es más sangre Que carne Porque dice Que los hijos de Dios No deben comer mucha sangre Porque no son chupacabra Porque como son Más espíritu Que carne Me mejoría No sé Qué cara Están haciendo El bul Miren Ves Cuando el marido Está cumpliendo Con los deberes Conyugales Puede Decir ¿Qué pasó? ¿Por qué la casa No está limpia? Porque él ha comprado Escoba ¿Se escuchó? Cuando el hombre Está cumpliendo Con los deberes Conyugales Puede decir ¿Qué pasó? Que no se ha hecho Limpieza Aquí en el baño El baño El baño No tiene que llenar Porque usted Cuando sale a la calle Anda bien olorosa No haya que echarse Ay Dios mío Que su ceja Cure Ay Su cachetiquure Ay Su trompa Cure Ay Su madiquure Su pata Cure Ay Su asumbligo Cure De todo se hace Bien cusca en la calle Le brilla el pelo Pero su casa apesta Así no es Decía mi mamá Por más india Que sea yo Tengo que ser limpia Porque una mujer limpia Vale por dos Decía ahí Y es cierto A esa sonrisa Esa que se están Codiando Algo están Confesando ahí Las chukitas ¿Cómo te va a querer Abrazar tu marido Tu diente Y está el casco De filo No cepillas tu diente Ni te pasas Bicarbonato Ni nada Levantas Levantas tu seno Ay Dios Puro zorro No te bañas Mataste gallina Tu delantal Llena de sangre Tus caní Igual Llena de sangre Tu caní Vergüenza hermano Algunos Puro Pura Pura iguana Soleada Le hacen Ya voy a terminar No tenga pena Cuando el marido Está cumpliendo Con sus deberes Conyugales Le puede decir A la mujer ¿Qué pasó? Que lledes Porque le ha comprado Perfume Le ha comprado Rolón ¿Me está escuchando? ¿Por qué no te ha Cepillado Mija? Porque el mismo Le ha comprado El cepillo La pasta La pasta ¿Y qué pasó? Que llede tu aliento Esta tu boca Vos mí Puro chucho Muerta tu boca Él puede decir Eso porque le ha Comprado Listerine Le ha comprado Hilo dental El marido Que está cumpliendo Con deberes Conyugales Le puede decir A su esposa ¡Ey! 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 ¿Por qué estás poniendo Esta chamarrita Tan fea? ¿Acaso no he comprado Yo ponche Yo para que lo usemos? Ahorita le toca A las mujeres Primero los hombres Después las mujeres Doce señorita hermana Ahorita que estamos Dando duro A los machos De la misma manera Que el hombre Cumple con sus Deberes Conyugales También la mujer Dice Cumpla Así mismo Sus deberes Conyugales Diga conmigo Deberes Conyugales De una Verdadera mujer Vayamos rápido Para que no se enoje Diga conmigo La mujer Verdadera La mujer Idonia La mujer Honesta La mujer Que ama Su casa Que ama Su matrimonio Que ama Su marido Que ama Sus hijos Número uno Se baña Diario Ahí si no hay Ameme Dos Se arregla Diario Y se cambia Diario Tres Mantiene Arreglada Su casa Y no mantiene La mesa Con vasos Ni con platos Su pila Su pila No tiene Ni ficha Ni Ni Estamal Ni Tiene Ropa Vieja Ahí Ni Ropa Suco Ni Calcetín Ni Blumer De Ella Nada Ahí en la Pila Todo está Lado Sigo Paro No Ahorita Ahorita Ya no Quiere Decir Nada Es una Cápsula Para Cada Quien Pues Estamos Hablando De Deberes Conyugales Está Escuchando La Mujer Puede Reclamar Derecho Si es Arrecha Si es Huevona Mejor Que se Calle La Boca Mi Mujer Me Puede Decir Como Lleves Si Ella Está Más Peor Que Yo La Mujer Que De Verdad Está Cumpliendo Con Los Deberes Conyugales Número Uno Toda La Ropa De Ella De Su Marido Y De Su Hijo Lo Tiene Ordenado Y En Su Debido Lugar Da Vergüenza Entrar Algunos Hogares Que Dice El Esposo ¿Dónde está Mi camisa La ando Buscando Desde hace Tres Días Ahorita Te la Busco Mi Amor Ahí Va Como Que Como Que Es Como Que Es El Mentado Mapache Ahí Está El calcetín La Ropa El Corte Ropa Del Vecino De Su Amante Y Va Buscar A ratito Sale Un rato Hay Hay Un ratón Al ratito Hay Una Cucaracha Al ratito Hay Se me Enrolló En el Peño Una Culebra Porque Hay Animales En la Casa Digo Yo Pregunto Que Lo Que Llaman Animales Plagan Moscas Y El Honder A las Casas La Limpieza O La Basura La Basura Y No Quiere Hablar Duro Verdad Porque Usted Sabe El Basural Que Mantiene Su Casa Toda La Da Vergüenza Entrar Al baño De Algunas Hermanas Que Cuando Salen A la Calla Santo Dios Su Trompeta Bien Pinta Su Cachete Puro Pollo Rostizo Lleno De Polo Pero Uno Va A su Baño Maletón De Papel Donde Se Baña Y Están Todas Sus Roscas De Ella Rosca De Los Higua Huevón Y Que No Levantan Nada También Rosca De Su Marido Huevón Que Allí Lo De Gato Amontonado También Aló Cuando Una Mujer Está Cumpliendo Con Los Deberes Conyugales Y El Marido Le Está Fallando ¿Me Está Escuchando O No Ella Puede Ir A Denunciar ¿Me Está Escuchando? Porque Ella Está Cumpliendo De Cuidar A Sus Hicos De Bañar A Sus Hicos De Barrer De Trapear De Cocinar De Lavar De Planchar Arreglar Todo Hasta Le Soba Las Canillas A Su Marido Cuando Llega Adelante Mi Amor Te Voy A Hacer Tu Masaje Hacer La Pesta De Canilla Te Voy A Hacer Masaje Esa Mujer Que Cumple Con Sus Deberes Conyugales Hermano De Mujer Aplastar En Su Camp Solo Chateamos Si no Viendo Su Rosa Guadalupe Viendo Su Casa Cerrado Viendo Chapulín Colorado No Contaba Con Mi Astrocia Diablo Sos Igual Que El Si No Estás Cumpliendo Con Tus Deberes Conyugales No Reclames Nada Porque En Esta Vida Tu No Puedes Reclamar De Lo Que No Tienes Derecho Dígame Algo Puede Ir Reclamar Pago Un Trabajador Que No Ha Trabajado Hable Duro Parece Iguana Soleado Hable Duro Puede Reclamar Pago Alguien Que No Ha Trabajado Entonces Porque Te Reclama Gasto Y No Quiere Hacer Nada Igual El Marino Quiere La Ropa Limpia Quiere Su Comida Buena Comida Quiere Hacer Pero No Quiere Dar Nada Ya Lo Pasamos Pero Hay Un Repasón Todavía Cuando Una Mujer Está Cumpliendo Con Sus Deberes Conyugales Cuando Una Mujer De Verdad Está Cumpliendo Con Los Deberes Conyugales Dentro De Su Casa Hasta Se Puede Tomar Como Una Consejera Cuando Un Hombre Está Cumpliendo Con Sus Deberes Conyugales Se Se Puede Tomar Como Un Consejero Hermanos Aquí Hay un Problema Hay un Matrimonio Que Está Peleándose Como Perros Y Gatos Y Los Dos Son Huevones Los Dos Son Mal Hablados Los Dos Son Maleducados Los Dos Son Ladrones Los Dos Son Menteros Venga Vamos A Consejarlos Hasta De Consejeros Se Puede Agarrar Pero Cómo Vamos A Buscar Consejos En Alguien Que Está Más Perdido Que El Hijo La Llorón Pónganse De pie Porque Dios Mío En Cuanto A Las Cosas Que Me Escribiste Dice Pablo Bueno Le Sería Al Hombre No Tocar Mujer Levánteme La Mano Los Solteros Y Las Solteras Jesús Solo Viudas Y Viudos Hay Levánteme La Mano Los Solteros Y Las Solteras Usted Ya Se Siente Capaz De Cuidar A Otros De Sostener Un Hogar Usted Ya Se Siente Capaz De Pagar Luz De Pagar Agua De Comprar Cuadernos De Comprar Uniforme Para Los Niños De Comprar Cortes Para Su Mujer De Lantal Para Su Mujer Si Su Mujer Usa Calcetas Usa Medias Date Puesto Comprar Dios Si Tu Mujer Es Puro Roto En Carreter Donde Quiera Que Va Quiere Andar Bien Pinta Bien Fosforescente Tienes Que Comprar Pintura Cada Poco Ir Allá A La Pinturería Del Volcán O La Pinturería ¿Cómo Se llama La Pinturería Más Famosa La Shell ¿Qué Más El Volcán Pero Si Sos Huevón ¿Qué Más Irresponsable No Podes Ayudar Ni A Tu Mamá A Comprar Jabón A Comprar Esto A Pagar La Lupa A Dar Agua Y Queres Casarte Lo Siento Mucho No Estás Preparado Todavía Por eso Pablo Dice En Cuanto A Las Cosas Que Me Escribiste Bueno Le Sería Al Hombre No Tocar Mujer O Sea No A Acercarse A Mujer Ni Decir Voy A Buscar Mujer Para Vivir Con Ellos Pero A Causa De La Fornicación Significa Masturbación Al Ver Pornografía O Ir A Tener Sexo Nada Más Con Una Mujer Arquilada Es Como Que Usted Diga Arquilo Este Cuarto ¿Cuánto? Ah Quiero 500 Ok Le Arquilo El Cuarto Cuando Una Mujer Se Arquila Se Vende Por Veinte Por 50 Pon Atención La Fornicación Es Masturbación Ver Pornografía Tener Sexo Relaciones Con Personas Pero Sin Querer Tener Compromiso Entonces Pablo Dice Pero A causa De Las Fornicaciones Hay Mujeres Aquí Que Tienen Un montón De novios Y Con Todos Los novios Tienen Relaciones El Problema Es Que Con Ninguno Se Quiere Casar Y Eso Es Pecado Es Como Tú Tienes Tú Tieno Siendo Siendo Varón Sos Digamos Tomasito O sos Juan Mañoso Tramposo Mentiroso Te gusta Tener Y con Todas Lo más Descató Le decís Te amo Te extraño No puede Vivir sin ti Cuando te abrazo Siendo que estoy Abrazando a Dios Siento el cielo Cuando te toco Y no te quieres Casar con ninguna Eso es pecado Y nunca vas A prosperar Porque el que engaña Será engañado Y vivirá engañado Toda la vida Hay patolas Que como lloran Bastar Ayúdeme a orar Me voy a matar Porque me han engañado Eso sembraste Aguantalo A tu mamá La engañaste La hiciste llorar Un montón de veces No le hacías caso Pues aguantate Encontraste un macho De esos Rebeldes Igual que tú Mentiroso Todo lo que uno siembre Pablo lo dijo Todo lo que el hombre Sembrave Eso va a cosechar Si no Estás preparado Para poder vivir Como una mujer Mejor busca a Dios Sirve a Dios Dale tu juventud A Dios Oremos Señor Muchas gracias Levante su voz Y ore conmigo De verdad Tu palabra Ha sido predicada Creemos que tu palabra No regresará vacía Vamos Pedígale Señor Gracias Porque a través de tu palabra Nos corriges Nos exhortas Y nos enseñas A ser Mejores hijos Mejores padres Mejores esposos Señor Señor Yo no he venido A humillar a nadie He venido a dar tu palabra Nada más Señor Bendiga a todos los que están Presentes hoy aquí Bendiga a tus siervos También que nos honran Bendiga al grupo La voz de Dios Bendiga Señor A los cantantes A las solistas A los adoradores Que tu palabra Esta noche Quede grabada En nuestra mente Y quede imprimida En nuestro corazón Ayúdanos a ser Hacedores de ella Y no nos desampares En ningún momento Padre Santo Todo te lo pedimos En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén Démosle un fuerte aplauso A Cristo hermanos Por favor siéntese Siéntese